No cesan en su lucha hasta que el Ejecutivo cumpla con el aumento remunerativo acordado mediante acta en el 2017. Esta huelga no se detiene hasta que reconozcan lo que nos corresponde, no mendigamos, exigimos nuestros derechos. Esta vez, los profesionales de la salud se encadenaron e interrumpieron el tránsito vehicular en el frontis de la Casa de Gobierno Regional para llamar la atención de las autoridades. El personal de salud protagonizó un conato de bronca con los miembros de la Policía Nacional. ¡Nos ordenamos primero, nos ordenamos! ¡Lecía, escucha y un cristiano en la lucha! Ellos advirtieron radicalizar su medida de lucha pese a que el ministro de Salud, César Vázquez, les pidiera una tregua para que el pago total del cuarto tramo salarial se complete el próximo año. Nos han pedido tregua, pero no vemos ningún avance, así que estamos decididos a todo. No podemos permitir el recorte de nuestro sueldo. Una enfermera no puede vivir con 2.000 soles. Mientras tanto, la atención en los centros de salud y hospitales de la Libertad es limitada por esta paralización.